La investigación biomédica evidentemente tiene un retorno social importante. Quizá lo que falta por desarrollar son métodos científicos que permitan cuantificar de manera objetiva cuál es ese retorno. Y aunque se han hecho intentos de encontrar esa metodología, todavía queda mucho camino por hacer. Y creo que es importante para los decisores públicos que invierten en investigación disponer de estas herramientas que permitan cuantificar los retornos en los distintos ámbitos en los que actúa la investigación biomédica. Pero por supuesto a la pregunta de si tiene un retorno, evidentemente lo tiene. Empíricamente se ha puesto de manifiesto que aquellos países en los que hace 20 años se hizo un esfuerzo inversor importante, ahora se encuentran en los primeros puestos del ranking mundial en desarrollo económico en gran medida o en alguna medida, aunque no se sabría cuantificar cuál es esa contribución, pero evidentemente las inversiones en investigación sitúan a los países en una posición de desarrollo superior. Bueno, creo que debates como estos son muy interesantes para los profesionales que participamos en ellos, porque es un foro en el que debatir cuestiones que pueden ser importantes. Y también creo que es importantísimo que los alumnos de las universidades tengan la posibilidad de participar en este tipo de actuaciones, que les permiten ver el mundo real en relación a los estudios que han iniciado y cuáles son los problemas a los que se van a enfrentar. Además, en este caso, la investigación biomédica es un nicho que se ha salvado de la debacle de la crisis económica, es uno de los sectores en los que ahora mismo hay más empleabilidad y que los alumnos conozcan esta realidad creo que es importante. Bueno, las universidades proveen a la economía y a las empresas de los recursos humanos necesarios para que las instituciones se desarrollen en sus actividades. Por lo tanto, las universidades deben enfocar la formación de sus alumnos en base a las necesidades que tenemos que cubrir quienes gestionamos, en este caso, hospitales o instituciones de investigación. Esa relación entre la universidad y la industria ha de fundamentarse en que la universidad enfoque su formación a los sectores en los que hay mayor empleabilidad, como es el caso de la investigación biomédica. Bueno, creo que es una necesidad que la universidad se comprometa en el desarrollo de estos programas de formación en investigación biomédica, porque, como he dicho, es un sector en el que existe una gran empleabilidad, porque existen pocos centros que dediquen recursos a la formación de investigadores y de gestores de la investigación. Creo que para un estudiante de medicina o de ciencias de la salud en general, es una gran oportunidad poder desarrollar en un ámbito internacional conocimientos que después se van a transformar en posibilidades de participar en una industria floreciente como es la industria de la investigación biomédica.